Argentina, donde no hace mucho tiempo se podía conseguir un delicioso filete recién salido de la parrilla por poco dinero, sobre todo al cambio en dólares. Pero últimamente los precios se han disparado y la carne de vacuno ha quedado fuera del menú de la mayoría de los argentinos. Para que vuelva a ser asequible, el gobierno ha decidido prohibir las exportaciones durante 30 días. Como protesta, los productores de carne argentinos han acordado dejar de vender carne de ternera durante una semana. Es una medida que a nadie le gusta y mucho menos a nosotros como sector productivo. Pero creemos que el camino y las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo son profundamente erradas. Los argentinos comen más carne de vacuno per cápita que cualquier otro país. Consumen por persona 12 kilogramos más que los ciudadanos de Estados Unidos que ocupa el segundo lugar. Pero los precios de esta carne en abril fueron un 65% más altos que en el mismo mes de 2020. Muchos argentinos consideran abusivos los precios de la industria de la carne. El problema es que los productores quieren todo para ellos, toda la ganancia para ellos. No quieren dar la carne más barata para empezar. Lo hacen a propósito porque dicen que vendiendo en dólares ganan mucho más plata. Sin embargo, el sector de la carne de vacuno afirma que la medida podría causar un daño irreparable a los mercados de exportación vitales. El mercado chino, si se cerraran realmente las exportaciones, el mercado chino va a perder confiabilidad en nuestro aporte. Realmente es volver a tener pérdida de credibilidad en nuestras exportaciones y seguramente le va a generar problemas a los exportadores porque a China se comercializa vendiéndole el 20 o el 30% pago por adelantado y el resto se paga con la documentación de embarque. Es decir, hay anticipos que seguramente han hecho los chinos para los próximos 30 días que no se van a poder cumplir si es que la cierran efectivamente. La entidad del sector asegura que el 70% de las exportaciones argentinas de carne de vacuno van a China. La situación pone de manifiesto el frágil equilibrio que debe alcanzar el gobierno entre el apoyo a las exportaciones agrícolas que aportan las tan necesarias divisas y la reducción de la inflación, que este año alcanzará el 50%.